Un completo catastro de la realidad que viven hoy las multicanchas en diferentes sectores urbanos y rurales de Melipilla, planteó al Consejo Municipal el integrante de este, Alexander Enríquez, quien dijo que la idea final es reparar recintos deportivos que por años no han recibido ninguna refacción y se hace necesario debido a la demanda que muchas veces se da en los distintos sectores. Solicitamos el acuerdo de consejo para invertir con dinero de gobierno, con dinero municipal, vale para el reforzamiento de 10 multicanchas en la comuna, 5 en la zona urbana y 5 en la zona rural. Hemos visto que en los últimos años se han hecho inversiones en el sector norponiente de estas multicanchas, pero dejando de lado muchas veces el barrio antiguo de Melipilla. ¿Qué quiere decir esto? La Bernardo Leito, Campo Lindo, 14 de diciembre, lugares que por muchos años no se han hecho inversiones en reparación de las multicanchas o la construcción de una nueva. Y así también como en la zona rural. El consejo dio ideas, propuso otras ideas, un colega dijo que trabajáramos con el presupuesto, con un PMU, con un programa de mejoramiento urbano. La cosa es que se aceptó, vamos a trabajarlo el próximo año, con presupuesto el próximo año, y vamos a ver cuáles son las multicanchas que van a ser favorecidas dentro de la comuna. Dijo que independiente que el ideal de reparación es la mayor cantidad, será inevitable no hacer una priorización de estas. A mí me encantaría que todas se pudieran reparar, tanto en la zona urbana como en la zona rural, pero tenemos que ver cuáles son las que no se han hecho inversiones durante muchos años, como las que te mencioné antiguamente, Bernardo Leito, la 14 de diciembre, Campo Lindo, y también como en la zona rural, como Puangue, Villalegre, San José, que no cuentan con, muchas de estas no cuentan con una multicanchas. Tenemos que verlo bien, tenemos que trabajar en conjunto con las organizaciones comunitarias, tenemos que trabajar junto como consejo municipal, y buscarle una solución rápida a estos barrios antiguos para que podamos incentivar el deporte. Como tanto hemos dicho que hay que vivir una vida sana y disfrutando con deporte, y no tenemos nuestra implementación, ahora debemos cumplirlo y tratar de arreglar estas multicanchas. El concejal RN señaló que será necesario además hacer un estudio financiero, partiendo de la base que cuando se han efectuado este tipo de reparaciones, el monto ha fluctuado los 20 millones de pesos. Antiguamente salía un costo de 20 millones en las canchas que se hicieron en el sector norponiente. Esperemos que con 20 millones, como van a hacer reparación, en vez de hacer una, podamos reparar, porque hay muchas que tienen problemas de asfalto, otras que tienen problemas de reja, otras que no tienen galería. Tenemos que verlo bien, si podemos, empecemos con una inversión, empecemos con una inversión de 20 millones, que es lo que costaba la otra, pero veamos cuáles podemos mejorar más. Si podemos con 20 mejorar tres canchas y que sean bien, bienvenido sea. Estas son mejoras estándar, ¿qué quiero decir con esto? Que todas van a tener la misma cantidad de dinero, de inyección de dinero, y que todas van a tener las mismas graderías, con luces, va a ser solamente un foro formal. Eso es lo que tenemos que ver bien, tenemos que ver cuáles son las multicanchas que tenemos que intervenir. Te vuelvo a repetir, hay muchas multicanchas que solamente les falta el cierre de estas, lo hacemos. Hay muchas que tienen problemas de asfalto de estas, hacerlo. Muchas tienen problemas con galería, hacerlo. Tenemos que ver cuáles son realmente las necesidades, si vamos a invertir todo desde cero, es decir, galería, asfalto, cierre y luces, o vamos a ir reparando por una.